Moni Venancio tiene 14 años y varios meses postrada en cama. Su mamá busca ayuda para darle una mejor calidad de vida, pues como deben cuidarla las 24 horas, no pueden trabajar. Que nos echen la mano, nos ayuden a sacar a mi niña adelante. Yo lo que quiero es que me ayuden a eso, a sacar a mi hija adelante. Hace un año a Moni le detectaron leucemia mieloide aguda. Empezó con las quimioterapias y todo iba bien, hasta que empezó a tener complicaciones. La última quimio, pero era muy agresiva, y pues sí, es como quedó. Pues ya empezó con lo del pulmón, con infección en el pulmón, y ya de ahí no le entubaron, y ya de ahí ya no le entregaron. Le dieron dos paros, uno duró 12 minutos. Al otro día le dio otro, fue de dos minutos. Cuando despertó, las secuelas ya no la dejaron moverse ni hablar. Su familia busca ahora, con tratamientos de células madre, poder mejorar su calidad de vida. Pero son gastos que no pueden costear, pues además requieren de pañales y alimentación especial. Su cabecita no la dominaba, se le caía del ladito. Y ya no, ya domina y voltea y nos mira. Mueve su cadera, sus piernas, sus bracitos, ya los alcanza a levantar tantito para arriba. ¿Y entonces ya no? Eso no lo hacía. Cada tratamiento nos cuesta como 15 mil pesos. Entonces no tenemos de dónde pagarlo. Nosotros queremos que mi niña se recupere, pero siempre es el dinero el que se ocupa. Entonces pues si alguien nos pudiera ayudar para seguir con el tratamiento. Su esposo falleció hace tres años, así que solo obtienen recursos de ayuda de vecinos y lo que venden en un bazar que tienen en la cochera de su casa. Con imágenes de Adriana Arechiga, Alejandra Gómez, Azteca Noticias.